Hola, en TecMilenio el aprendizaje va más allá de las aulas y los libros. Nos preocupamos por nuestros estudiantes, padres y madres de familia, docentes y colaboradores. Es por ello que queremos compartir contigo qué implica el bienestar integral y cómo puedes lograr una vida plena y equilibrada en todas sus dimensiones. Te invitamos a conocerlas. Toma nota. Dimensión emocional. Es importante que te sientas bien contigo mismo o misma y que aprendas a entender y manejar tus emociones, tanto las positivas como las negativas. Esto te ayudará a encontrar tu propio equilibrio emocional. Dimensión social. Significa cultivar relaciones sanas en todos los ámbitos de tu vida, promoviendo una comunicación efectiva y un respeto mutuo para construir amistades y conexiones fuertes y duraderas. Dimensión física. Se trata de cuidar tu cuerpo con hábitos saludables, como comer bien, hacer ejercicio regularmente y asegurarte de descansar lo suficiente para sentirte bien y con energía. Dimensión intelectual. Consiste en ser curioso, aprender más sobre cosas que te interesan y desarrollar tu forma de pensar de maneras diferentes. Esto incluye aprender a pensar críticamente, ser creativo y explorar nuevas ideas y perspectivas. Dimensión ocupacional. Es esencial para tu crecimiento personal y profesional, ya sea haciendo cosas por las que te paguen o no, siempre y cuando estés ayudando de una manera positiva a la sociedad y que sientas satisfacción por haberlo logrado. Dimensión espiritual. Es acerca de creer que la vida tiene un significado y un propósito que va más allá de ti. Se trata de encontrar lo que te conecta con el mundo y lo que consideras valioso y significativo, de acuerdo a tus valores y creencias. Y por último, pero no menos importante, está la dimensión financiera. Significa ser consciente de cómo utilizas los recursos que tienes a tu disposición y tomar decisiones responsables que estén alineadas con tus metas personales, presentes y futuras. En la Universidad TecMilenio nos importas tú. Sabemos que cuando te sientes bien contigo mismo, cuando cultivas relaciones saludables, cuando cuidas tu cuerpo, cuando alimentas tu mente, cuando te comprometes con tu desarrollo, cuando encuentras tu propósito y cuando manejas adecuadamente tus recursos, estás en el camino hacia una vida de bienestar. Y tú, ¿cómo cuidas tu bienestar integral? Únete a nuestra comunidad donde nos comprometemos con tu éxito en todas las áreas de tu vida. Juntos, construiremos un futuro brillante. CREATED USING PALTUNE CREATED USING PALTUNE CREATED USING PALTUNE CREATED USING PALTUNE